Volvió el Don Vergas, bien relajao Enjarabao, enjarabao Morao, 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 morao Pasé los 40 y me siguen buscando morritas de 20 He pensado retirarme También quedarme pa' siempre Aquí lo que manda la gente en un par de pendejos ojetes ¿Qué por qué pegaron con una? Pendejes piensan que son jefes Me quetrefes pa' ser jefes Necesitan de lo que carecen Eso que es lo que tengo de sobra Mejor es que no me la engruecen Por eso me pelan la ñonga Cuando le fumo a la bonga Perro vuelo como Jordan Tratan pero no lo logran Eso lo saben de sobra Bien sabidos desde siempre Que tengo mujeres bonitas, modelos, actrices Y algunas influencers Piensan que me vencen Sueñan que me apañan Mi metralla me acompaña Donde vaya Donde valla 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 Oye Un dedote al que me tire y un pulgar al que me apoye Vaya Valla Oye Un dedote al que me tire y un pulgar al que me apoye Valla Valla Oye Oye, 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 un dedote al que me tire y un pulgar al que me apoye Yo tomate curasay, tamo relax, tamo high No me diga donde hay, si yo soy el que la trae En fin ese hay, deme mi like Si no le cae, dele por ahí Caray, mejor hikuri que ice, mejor bufo como el Mike Hay aguascas en la huasca pa' ponerme espiritual Te presumes criminal, pero sigues en pañal Traes madera de pinocho literal, no eres real Don Yepeto es tu papá, doña puta tu mamá Muy mamones con sus clones, no traen nada original Soy un pinche terrorista como los de Afganistán Yo también le jalo a la K como los de Michoacán Bang, 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 bang Vaya, vaya, oye, oye, un dedote al que me tire y un pulgar al que me apoye Vaya, vaya, oye, oye, un dedote al que me tire y un pulgar al que me apoye Vaya, 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 oye, 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 un dedote al que me tire y un pulgar al que me apoye Si rafagué tres mil payasos nomás pa' andar jugando, hombre Puro pinche cartel de santa la verga Y esta la you know, mucho flow, mucho flow, mucho flow Tú sigue le demostrando que sin otros no eres nadie Mientras que yo sin nadie dejo claro que soy quien soy El viejo Nanda con Tokio Hiroshima y Nagasaki Weshaw El viejo Nanda con Tokio El viejo Nanda con Tokio El viejo Nanda con Tokio